qué tal amigos en esta ocasión les voy a enseñar a instalar una alarma de la marca audiobank en un sur u3 lo primero que tenemos que hacer es quitar la guantera de esos tornillos quita la guantera y en la parte de arriba ahí en esa plaqueta va el módulo en la placa esta de acá arriba en esta va el módulo vale esta es la alarma o el módulo de alarma original aquí tenemos el conector les explico tenemos los siguientes cables negro ese va es tierra va a ir a nuestro cable negro que marca tierra también la alarma tenemos el siguiente que es color verde con naranja verde con naranja ese vamos a dejarlo libre vale porque libre porque ese si nosotros lo conectamos a tierra va a encender el foco de nuestro tablero que es el que indica la alarma original vale después tenemos el color rojo con azul rojo con azul que se va a ir a luces o al color blanco aquí está rojo con azul y mira nuestro color blanco de la alarma color blanco que son luces positivos vale después tenemos el blanco con una raya roja ese es positivo ese va a ir a nuestro rojo de alarma que nos marca rojo positivo continuo aquí está el rojo de la alarma y aquí está miren tiene otro cable ahorita les explico de que es seguimos después tenemos el color blanco con verde este es cladson si me alarma cuenta con un tercer canal en este caso el mío es tercer canal salida tercer canal es negro con blanco con blanco y en el manual me indica que ese es si yo quiero meter el cladson original entonces yo lo conecto bueno vaya este no le mandamos un pulso negativo y nos acciona el cladson original vale es aquí lo tengo es el negro con blanco que sería este negro con blanco y lo tengo conectado al verde con blanco repito en mi caso porque mi alarma lo marca en algunas no lo va a marcar aquí lo marca como salida tercer canal y me lo marca para cladson después tenemos estos dos cables que esto aquí es de donde podemos sacar el cortador pero no sería de corriente este es marcha si no queremos de marcha podemos unir estos dos obviamente los unimos ahí arriba y la marcha queda continua si nosotros desconectamos no nos da ya les deben de estar unidos para que deje y ahorita también explico cómo hacer el cortador después tenemos este verde este verde nos trae el indicador de que la cajuela está abierta y el siguiente que es rojo con blanco una raya blanca nos indica puertas vale son negativos de puertas y el negativo de puertas iría el color verde 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 con blanco verde con blanco el de arriba entrada de puerta negativa los voy a unir aquí está verde con blanco y uno los dos cables que le comentaba el rojo con blanco y el verde porque para que me indique me accione la alarma si me abren la cajuela o me abren el alguna puerta y después tenemos el color negro con blanco negro con blanco una raya blanca ese switch y ese va a ir al color amarillo que es inyección aquí está el color amarillo y está a mi inyección que es color vale y también trae otro cable ahorita les explico por qué y por último tenemos el color gris este gris si yo le mando un pulso negativo me bloquea el carro me apaga el carro ok así que podemos meter este como bloqueo que ya no sería de marcha este sería bloqueo de corriente y este sería de marcha estos dos los van a identificar porque son un poquito más gruesos y eso es todo amigos si se fijan repetimos el amarillo que sería inyección va a ir al color en este blanco con negro que es este el siguiente que es entrada de puerta violeta y se no lo ocupamos porque es sin mandar a positivo en nuestro caso no extra y positivo y trae negativo usamos el negativo en este caso después tenemos negro con blanco salida de tercer canal que yo lo estoy usando para clato que sería este verde con la raya blanca después tenemos el gris para abrir la cajuela ahorita les indico cómo está ese va a un relevador tenemos el azul para abrir la apertura de seguros verde para cierre de seguros también ahorita se los indico el naranja que sería el bloqueo de marcha también barra elevadores ahorita se los indico vamos a abrir la químico de ábr Robert pero bueno que es lo que no se me muestran ahora tenemos mi parte de aquí podemos hacer aquí también marrón que sería sirena que no lo vamos a ocupar porque en mi caso lo puse al platon si ustedes quieren poner adicional lo pueden hacer blanco luces blanco luces que sería al color este rojo con raya este azul y tenemos después el rojo que iría este el blanco que es positivo y por último el negro que sería tierra que sería este el primero muy bien ahora indico el armado de relevadores si se fijaron yo tenía conectado a la corriente que es ésta otro cable el rojo que es mi de mi alarma y tenía otro adicional lo que hice es puentear así es como se arma el relevador para el arma tengo la pata número 85 que es ésta de aquí atrás en otro vídeo está mejor este más claro explicado más claro que a lo mejor no lo ven muy bien tengo otro vídeo subí otro vídeo donde está el armado de relevadores pero aquí los tengo va puenteado al 85 y al 80 y 7 igual aquí estos dos relevadores que tengo el centro son de mí seguros son de mí seguros y aquí mismo vienen a dar los pulsos aquí extendía el cable pero sería el cable verde y el cable azul que son los que mandan pulso para activar que sería el 86 el de en medio que es el 87 a ese llevaría tierra y por último los números 30 de un relevador y de otro van hacia los seguros aquí tengo el de la cajuela este cable es el que viene de apertura que es el color gris que viene aquí vean yo lo añade aquí ahí está el gris y en el número 30 va la salida hacia la cajuela la tierra se agarra física de allá y aquí ponemos corriente igual puenteada en el número 85 y el número 87 corriente porque nuestro pulso este es negativo entonces al activar se activa el relevador y manda la carga hacia la cajuela vamos al bloqueador de marcha aquí en el bloqueador de marcha yo hice una extensión que serían estos dos cables que yo les comentaba estos dos cables que yo les comentaba y únicamente puenteo del número 30 al 87 cuenteo ahí aquí mando mi pulso de bloqueo de marcha que sería este el color naranja que viene de aquí vean yo aquí añadí es mi color naranja y va a dar ahí y este otro pulso que sería a switch por eso ven que mi switch tenía dos cables porque el otro va a dar acá así es como se hace el bloqueo por qué no le pongo carga directa y de switch porque cuando yo activo la alarma en automático mi bloqueo que es el naranja que les vuelvo a repetir aquí está en ese color porque añadí el cable pero es el color naranja que vemos ahí manda pulso negativo si yo le mando tierra siempre que esté activado principalmente en la noche estaría funcionando el la pila por eso se pone al switch cuando abren switch para querer dar marcha se activa y nos manda el bloqueo y así es como se hace el bloqueo de marcha aquí más o menos vean cómo instalamos los seguros están por dentro obviamente pueden ustedes poner de otra forma a mí me funciona así y así lo puso únicamente eso es para que se den una idea y en la parte de atrás repito a mí me funciona así por eso los conecto así ustedes los pueden poner de otra forma si les funciona de otra forma muy bien pues espero les sirva este vídeo cualquier duda o comentario déjenlo no olviden suscribirse pueden buscarme también en mi página en facebook aparezco como euro gti ahí me pueden buscar nos encontramos en el estado de guerrero exactamente en titla de guerrero nos dedicamos a la instalación de audio alarmas y todo lo referente a vidrios eléctricos la mayoría de lo eléctrico cualquier comentario con todo gusto sí